Por lo tanto, la mierda que me tengo que bancar yo de EDESUR, la traje acá. Y se las dejo acá. Que sepa lo que es EDESUR. No me interesa que sepa lo que es EDESUR. Es una mierda EDESUR. Hace dos días que se ha sido. Sí, no voy a ser el clave porque lo hice por tenés como un montón de veces. Tienes que aprender a tener vos la gente. Vos tienes que tenerlo. Nos están cagando. Sí, me retiro, señor. Soy jubilada. Si quieres pegarme, sí me importa porque soy jubilada. Si quieres pegarme, perfecto.